¿Qué tipo de problema es? La entalpeza de una reacción es el sumatorio de la energía de los enlaces rotos menos el sumatorio de la energía de los enlaces rotos ¿Te suena o no? ¿Te suena o no? ¿Tienes otra reacción? ¿Tienes otra reacción? Y te dan estos datos ¿Te tienen que dar? Los enlaces La energía de la C-H-426 del otro de la célula de oxígeno 494 del oxígeno con el hidrógeno el 3 también el 4, el 5 el 5 más barato y el 6 1 del 3 a este cuadrado primero 2 por 2, 4 x por x, x al cuadrado más cuadrado segundo 3 por 3, 9 menos el 2 va 2 por 3, 6 por 2x pues el 2 por 3, 6 por 2, 12 ¿qué enlaces hay aquí? aquí hay 2b no es 2h2 y aquí se forman son cuadras perfectas esta es la raíz de de ¿vale? este es 2 al cuadrado y este es 2 al cuadrado y este es y este a raíz de 9 es 3 ¿veis? esto es ¿cómo se hace es una suma? ¿cómo se hace es una suma? ¿sí? entonces se dan tal pie de esta reacción serie sumatorio de los enlaces rotos se rompen 2h ¿cómo se hace 2 por 3, 26? y se rompen 1h y todo eso se da en día y se forman 2h ¿ya te acuerdas o no? ya se me va a sonar ¿cómo que se va a sonar? que te tengas para que me salgas ¿eh? ¿qué? ¿y aquí va a que salga negativo? ¿a que salga negativo? no, es que sale positivo ya bueno pero en otro ejemplo me refiero sí, fue la negativa eso y pasa lo mismo vener de antes esto es de dos moles tendría que dividirlos de dos ¿vale? para que te diga lo que te diga que era ¿vale?